Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta ¿Qué tal amigos? Tengan todos un muy buenos días y sean todos bienvenidos nuevamente a su programa favorito de la moda, Noti Beccar. Buenos días Carlos, hoy para hablar del salón de la moda de Belán Cazar, que va a ser este próximo 15 de febrero, cuéntenos muchachos que saben sobre ese evento. De que se repisara en Zona Grande, tengo entendido, en la City Marge, en Zona Comercial City Marge. Eso, eso, ¿no era en Zonbill? Sí, era de Zonbill, pero realmente no se sabe aún por qué que lo cambiaron de lugar, porque era el 20 de diciembre que tengo entendido. ¿Qué sabes tú Carlos? Bueno, no sé, no sé, yo he escuchado rumores, las redes sociales, sabes que esas chicas en... Cuéntalo, cuéntalo, ¿qué es el que te es la información? Bueno, no sé, según cuál, si que es situación económica del centro comercial, asegú, asegú, no sé, son rumores que hay, no sé, no sé. No se sabe por qué, o sea, no se sabe. De verdad, no sé. O sea, ya también se cambió, ¿no? Primero era para noviembre, octubre, o era para el sábado y ahora va a ser este año. No, era para el que se ve, era para diciembre, pero lo que pasa es como antes era del, tenía, se tenía entendido que era en Zonbill, y lo cambiaron para Cinemark, y fue esa fecha que Cinemark, como tal, dio su espacio para, para efectuar el... Bueno, y... Que bueno, tú de ese cambio, ¿de por qué? Sí, sí, lo cambiarían sería, o sea, porque de verdad no tenía como, o sea, se hace sustento de la plata. O sea, apoya lo de las redes sociales, ¿verdad? Apoya lo de las redes sociales. Que no hubo plata este año para hacer el salón de las redes sociales. Y los diseñadores, parte importante dentro de este evento. ¿Qué saben de eso, muchachos? Hay unos diseñadores muy profesionales, de verdad, y, o sea, de verdad que se está preparando, o sea, hay unas cosas que, o sea, se ve la... Bueno, sí, 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 este... La empresa, de verdad... Ya ves, está muy impactado. No, 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 no. Y se está haciendo las redes sociales y todo, o sea, yo quería dejarse con la boca... Totalmente impactado. No, y también lo bueno es que van a tenerlo, va a haber graduaciones, como tan tengo entendido. Ah, ¿verdad de graduaciones? Sí, se ve mucho el mensaje de la ecología, de los trajes de... Cuéntame sobre eso, Emerson. Sí, va de la ecología, porque eso, mucha gente ha hablado de eso y... Sí, correcto, pero a mí me parece como un tema muy interesante, ya que ahora en la actualidad debemos como tomar en cuenta la ecología, en los trajes, en el vestuario. Sí, sí, y eso también ha sido como una finalidad de estas chicas. Sí, es como una ecología. Es el riesgo de ayudar al mundo, al... No, sí, y cómo se van los trajes, entonces, con esto del reciclaje. Bueno, sí, como tú lo has hecho... El periódico, tapitas, tapitas... Tique de metro, bastante creativo, ¿no? Sí, va a ser muy entretenido. Muy bien. Y las entradas, las personas, ¿cómo pueden ir? Ese dinero, el evento. Es a 250, las pueden adquirir en la agencia, nos pueden seguir en las redes sociales, que es el blogbelancasa.com. O en Facebook, también, www.belancasa.com, también ahí pueden apartar las entradas para adquirirlas, para mayor información pueden dirigirse. Y si no van, nos sintonizan a nosotros, que nosotros vamos a estar ese día ahí cubriendo todo el evento. Muchachos, bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Chao. Chao.